Son las 19 horas y este es nuestro corte en Ahora Noticias Express. Autoridades del sector educativo presentaron los centros educativos de bachillerato estatal, los cuales brindará servicio a los estudiantes de los bachilleratos alternativos que operaban en la entidad. El secretario de Educación Pública del Estado, Homero Meneses Hernández, explicó que esta acción responde a las peticiones de la comunidad escolar de estas instituciones educativas, al brindarle certeza en la regularización de sus programas y espacios de estudio. A través de estos centros educativos se atenderá a los más de 3.100 alumnos de los bachilleratos alternativos a los que se sumarán los estudiantes de nuevo ingreso, agregó el secretario. En tanto, Sandra Corona Padilla, directora de Educación Media Superior y Superior de la SEPE, detalló que mediante este acuerdo se establece el programa de bachillerato estatal con el que operarán estos centros escolares que posiblemente a partir del 11 de septiembre inicie en el nuevo ciclo escolar. De igual forma, se anunció que se lograron ya los acuerdos con la Coordinación Nacional de Becas Benito Juárez con la finalidad de que las y los alumnos tengan continuidad en sus becas a partir de las nuevas claves que se está generando para cada una de las extensiones e incluso los de recién ingreso tengan garantía del cobro de su beca universal Benito Juárez. Finalmente, el profesor Manuel Campos Bárcenas, fundador de estas escuelas, dijo sentirse satisfecho de la respuesta obtenida que rebasa sus expectativas con los acuerdos alcanzados con el gobierno estatal. Este 3 de agosto, el Clúster Médico en Tlaxcala presentó el Premio a la Excelencia en la Práctica Médica, el cual tiene el objetivo de estimular a los profesionales de la salud a brindar una mejor atención con calidez humana y de calidad a sus pacientes. La presidenta del Clúster, Marisol Fernández, informó que los ganadores del primero, segundo y tercer lugar recibirán un estímulo económico de 50 mil, 20 mil y 10 mil pesos, respectivamente. En su intervención, el secretario del Clúster Médico, Francisco Jiménez Campos, señaló que por primera ocasión una asociación de médicos toma la iniciativa de reconocer la labor de los galenos. Entre los requisitos para participar se encuentran ser de nacionalidad mexicana y con residencia legal en el estado de al menos 10 años, tener una trayectoria de 10 o más años, distinguirse por una atención de calidad y calidez, ejercer su participación en instituciones públicas o privadas de Tlaxcala, además de tener participación en investigaciones médicas y ser integrantes de una asociación sin fines de lucro, entre otros. Las propuestas serán recibidas en el correo premio a la excelencia en la salud arroba gmail punto com a partir de este 3 de agosto y hasta el 20 de octubre. Gracias por acompañarnos, recuerde que lo esperamos en punto de las 20 horas en Ahora Noticias.